Este programa es presentado por Menta y Canela, Nail Salon, Caligaris Italian Furniture, en Biscayne Doralee Pinecrest, Boga Style Home, Contemporary Living, en Aventura Doralee Pinecrest. Yatsu López se viste en De Moda Miami, vestuario y accesorios para la mujer de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz viernes. Hoy finalizando la semana, pero con muchísima información durante esta hora de programa. Mi compañero José Perralete estará dándole cobertura a esta actividad que tiene el señor Donald Trump, la primera que tiene acá en el sur de Florida, específicamente en la ciudad del Doralee. En algunos minutos estaremos estableciendo contacto con él para conversar un poco de cuál ha sido el ambiente que se ha vivido previo a este evento. Evento al cual no fueron acreditados aparentemente los medios de comunicación hispanos y de hecho estaremos hablando un poco sobre este y otros puntos con nuestro compañero José Perralete en algunos minutos. Antes de tener conexión con él, vamos a hablar un poco sobre la situación que se está presentando específicamente en México con este huracán denominado Patricia. Un huracán que quizás ayer tenía otras dimensiones. Hoy amanece una alerta roja. 11 o 12 estados de México específicamente quienes se preparan para recibir el huracán más fuerte de los últimos 50 años. Así como lo escuchan. Estas son imágenes de hace algunos minutos en vivo, específicamente según el portal web, la webcam de México.com en cómo está la situación en este momento, pues ya se espera que toque tierra. Se habla de dos estados que estarán en alerta roja en lo que es la Nación Azteca. Las autoridades intentan manejar la población de la manera más idónea posible, sobre todo porque el poco tiempo que han tenido para poder evacuar algunos sectores ha complicado mucho más la situación. Se habla de la categoría, categoría 5, pero es porque no existe otro rango dentro de este margen. Y estamos hablando de grandes volúmenes, específicamente dentro de lo que será México. Aquí vemos otra imagen en Colima. En México ya hay inundaciones. De hecho, hay sectores en donde se habla de que no va a tocar el huracán, pero que en virtud de las fuertes lluvias se hablará de diferentes inundaciones en algunos sectores de México. El coordinador de protección civil de algunos sectores y el primer mandatario de México, Enrique Peña Nieto, pidió a los ciudadanos mantener precaución, mantenerse resguardados en lugares seguros. Se hablaba que esto es una contingencia bien particular, pues como señalamos, no se ha visto un huracán de la magnitud que está actual desde hace 50 años. Así que pues se espera también algún tipo de ayuda por parte de los Estados Unidos, quienes ya se pusieron a la orden, están a la espera si el gobierno de México así lo requiera. Así que pues estaremos atentos sobre esta situación y sobre todo por la magnitud de este huracán. Pasamos a otra nota que tiene que ver con el punto de vista político acá en los Estados Unidos y es que otro candidato de los demócratas abandona la pre-campaña a la Casa Blanca. En este caso estamos hablando de Lincoln Chief. Él ya el día de hoy señala no estar en la candidatura, por lo cual quedan solamente tres, ya abriéndose mucho más a lo que es el tema general, específicamente Hillary Clinton apuntando las encuestas. Segundo, como ya lo han visto el señor, el representante, el contingente que sigue, el representante Bernie Sanders y de último el ex gobernador de Maryland, Martin O'Malley. Serían estos tres ya una campaña mucho más abierta. Se habla de Hillary Clinton punteando, como ya lo han señalado, diferentes encuestas y posterior al debate, seguido del señor Sanders, que sería el contendente más cercano. A nivel de los republicanos van cambiando un poco los números en algunos sectores y vemos que Bear Carson está superando a Donald Trump en Iowa. Esto es un sector bastante importante dentro de lo que es la política nacional. El aspirante a la nominación presidencial por el partido republicano, el doctor Bear Carson, que iba de segundo, pues en este sector está de alguna manera punteando al señor Donald Trump, superándolo y comienza quizás ya un proceso diferente. Aquí se habla de que el neurocirujano retirado está teniendo preferencias con el 28% frente al empresario Donald Trump, que aparece con un 19%. El señor Trump, como lo señalábamos, está acá en la ciudad del Doral, en el condado de Miami-Dade, haciendo el primer toque de campaña en el sur de la Florida. El día de hoy nuestro compañero José Pernalete se trasladó en el lugar, ha estado generando diferentes avances de cómo ha venido generándose la situación a las afueras de este club del señor Donald Trump, donde realizará anuncios dentro de aproximadamente unos 45 minutos. Muy buenas noches, José, te escuchamos. A ver si tratamos de retomar el contacto con nuestro compañero José Pernalete, que se encuentra a las afueras del club del señor Trump, en donde se va a realizar este anuncio, este primer anuncio para los republicanos en el sur de la Florida. De hecho, se registraron algunas manifestaciones a las afueras de este club, específicamente por algunos representantes hispanos, en virtud de los diferentes señalamientos que se ha generado. José, te escuchamos. ...del venezolano nos encontramos, así como tú dices, justo al frente del Trump National Doral. Estamos tratando de establecer contacto, ahí está en vivo y en directo con algunos representantes de ONG, de caucus, de representantes de la sociedad civil, quienes se han hecho presente para mostrar su rechazo ante las medidas que ha tomado el señor Trump en contra de los hispanos, en lo que podamos establecer contacto. Seguiremos transmitiendo en vivo y en directo las incidencias a las afueras de este club de golf, que está en el corazón de la ciudad del Doral, una ciudad compuesta quizás en un 95% por hispanos. José, te escuchamos. Así es, buenas noches, amigos televidentes. Yatsud, nos encontramos justo al frente del Trump National Doral, lugar donde desde bien temprano, en la tarde de hoy, se han concentrado un grupo de activistas. Lamentablemente hay un delay en el en vivo que tenemos con nuestro compañero Pernalete, en lo que podamos establecer comunicación, se la estaremos por supuesto llevando a todos ustedes. Entre tanto, seguimos con más información. Y hablando de cómo se ha venido generando la campaña a nivel nacional, Barry Sander, en el caso de Los Demócratas, sigue ganando adeptos. Esta vez, los soñadores o un grupo de ellos señalan apoyar algunas de las medidas del señor Sander. La coalición nacional de soñadores se pronunció a favor de la campaña del precandidato demócrata Bernie Sanders. Esto por su posición ante el tema migratorio, en especial con el aspecto relacionado en los centros de detenciones para inmigrantes. Muchos señalan que Sanders es una fuerte opción. Hablan de que todo lo que está relacionado con inmigración, con los niños de las fronteras, con lo que tiene que ver con las corporaciones y correccionales de América, de alguna manera pues está tratando de ayudar y de alguna manera está captando este voto. También a nivel de las críticas que se han generado en torno al manejo internacional o al manejo que le ha dado el Congreso, específicamente al tema de la Embajada de México, ha sido altamente criticado por algunos medios, sobre todo por el New York Times, quien señala que es criticable el accionar de algunos senadores por no confirmar a la Embajadora de México. Recordemos que ya hace algunos meses se dio un nombre para tomar cargo específicamente en la Embajada de México. Esto no se ha confirmado, pues al parecer un grupo de senadores les han colocado ciertas trabas a la señora Jacobson, quien estaba ya nombrada y quien estaba ejerciendo el cargo de adjuntas para asuntos hemisféricos occidental. Y como la señora Jacobson ha tenido pues ciertos señalamientos en función a la situación Cuba-Estados Unidos, pues al parecer un grupo de senadores, sobre todo señalan entre ellos al senador Marcos Rubio, que ha enviado una serie de cartas al Departamento de Estados para demorar el proceso de confirmación de la señora Roberta Jacobson. Esto ha sido criticado por el New York Times y señalan que de alguna manera lo que está es perjudicando este tipo de relaciones diplomáticas entre ambos países. Ya para cerrar, también ha sido información el día de hoy que dentro de las diferentes investigaciones que se han generado, también se habla que bancos venezolanos han estado de alguna manera incurriendo en ilícitos con la situación de PDVSA, específicamente con el señor Rafael Ramírez. Las investigaciones estarían adelantando que autoridades de los Estados Unidos contra el expresidente del estatal petrolera, Rafael Ramírez, por corrupción, también abarcaría no solamente al primo, sino al Banco Occidental del Descuento. Funcionarios federales aseguran que la investigación ha sido promovida e impulsada por factores poderosos de Wall Street. Esto es parte de lo que se sigue generando y de las diferentes investigaciones que se han dado con el caso de corrupción en Venezuela. Nosotros vamos a hacer pausa. Al regreso entraremos ya en materia. Trataremos de hacer el contacto con nuestro compañero José Pernalete para llevarles las incidencias de lo que está ocurriendo en esta visita del señor Trump acá a la ciudad del Doral. Ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.